... profesional de registro civil de identificación. Bueno, referente a este nuevo certificado gratuito que se entrega, ¿qué nos puede indicar? Bueno, lo primero voy a recordarle a las personas que el certificado gratuito está solamente a través de las plataformas tecnológicas. Las plataformas online, que puede ser el totem de autodeterminación, como decía el Ceremi, nuestra civil app que está funcionando en una aplicación que la pueden descargar en Google Store, y a través de la página web. En la oficina van a seguir siendo cobrados, por una definición, dado que todo lo que se realiza aquí en la oficina se tiene que pagar el impuesto correspondiente. Bueno, al final esto lo que va a hacer es simplificar y democratizar un poco más los servicios. Normalmente las personas necesitan venir a la oficina para solicitar ciertos certificados, el certificado para asignación de matrícula, el certificado con su inscripción de matrimonio, con sus inscripciones, que es requerido de repente para acreditar un divorcio, una separación. Todo esto ahora está a través de las plataformas electrónicas en forma libre y disponibles para las personas. Esto lo que asegura es que una persona no tenga que venir a la oficina. A solicitar un certificado especial lo puede solicitar en forma online. Se va a estar haciendo una campaña muy intensiva de la difusión de la clave única. La clave única hoy día es una de las grandes herramientas que se hacen a través de las plataformas del Estado. Se requiere para muchos otros procesos, además de los después de seguir, y con eso vamos a poder liberar y también ahorrarle tiempo a la gente. Entonces, la idea es invitarlo a que busque la plataforma online, que está además 24-7. La app, los totems de autotensión de página web están siempre disponibles para las personas. ¿Se habla del aumento de algunos costos en cuanto a certificados? ¿Esto tiene que ver con que ahora hay certificados gratuitos? En parte es así porque lo que hubo ahora fue un reajuste en precios. Nosotros no hacíamos ninguna actualización de nuestros precios desde el año 2010, desde el terremoto. Lo que se hizo hoy día fue un ajuste en los precios a través del IPC, por lo cual se reajustaron unos precios. Fueron principalmente los precios de vehículos motorizados, donde se concentró la modificación y no en todos los productos. Los demás productos, los certificados que se solicitan aquí en forma presencial y otros requerimientos seguían por los precios que tenían. Director, ¿han codificado el aumento de la gente que utiliza ahora la red de internet a través de la plataforma? Bueno, el aumento de lo que se espera es que podamos, de aquí a cinco años, triplicar lo que hoy día se está demandando en la oficina. Cuando se partió con este proyecto, con los certificados gratuitos, el año 2011, fue un proceso gradual. A medida que la gente se iba acostumbrando a encontrar medios electrónicos, hoy día la masificación de la tecnología, las aplicaciones, los teléfonos celulares, permiten una mayor rapidez. Hoy, hasta hace poco, estábamos hablando de que cerca del 60% de los certificados que se emitían a través del registro civil, el 60% era a través de sus plataformas online. Y la diferencia de los demás eran a través de sus plataformas fijas. Hoy día esperamos que cada vez se haya armado a través de la plataforma online, donde va a estar esta gratuidad, y cosa que la gente no tenga que venir acá y tener que pagar al impuesto. Gracias.